para crear el antídoto permanente. Una estación de investigación de Harry desarrollaba una atropina sintética. ¡Debo apurarme! ¡Bolas de escorpión gigantes! ¡Qué lindo! Gracias, cerebro. ¿Cómo estás, araña? ¿Ya sientes el terror subiendo por tu espalda? ¿Escorpión? ¿Cómo conseguiste este número? Siempre haces las preguntas de seguridad. Mira, piénsete en cómo te estoy hablando. Si no te estoy hablando, tal vez no soy mal que los gritos tempridos de tu cerezo moribundo. ¿Real o no? Cuando cure este veneno, ¡ide por ti, Mac! Hablas mucho para ser un insecto. Diviértete perdiñando elefantes rozados. Pero necesito una antitoxina para crear el antídoto permanente. Una estación de investigación de Harry desarrollaba una atropina sintética. ¡Debo apurarme! ¡Bolas de escorpión gigantes! ¡Bolas de escorpión gigantes! Pero necesito una antitoxina para crear el antídoto permanente. Una estación de investigación de Harry desarrollaba una atropina sintética. ¡Debo apurarme! ¡Bolas de escorpión gigantes! ¡Qué lindo! Gracias, cerebro. ¿Cómo estás, araña? ¿Ya sientes el terror subiendo por tu espalda? ¿Escorpión? ¿Cómo conseguiste este número? Siempre haces las preguntas aburridas. Piensas en cómo te estoy hablando. Si no, te estoy hablando. Tal vez no soy más que los gritos febriles de tu cerebro moribundo. Real o no, cuando cure este veneno, ¡iré por ti, Mac! Hablas mucho para ser un insecto. Diviéntete persiguiendo elefantes rozados. No quiero saber, ¿qué pensaría Freud de esto? La estación de investigación. Necesito esa atropina. Debo entrar. La atropina está justo ahí. No hay más atropina. No otra vez. Llegas muy tarde. Igual que llegaste tarde para ayudarme. ¡Este no es usted, Doc! Ah, sí, soy yo. Mi parte que la sociedad educada encuentra inapropiada. Las partes de mí que suprimí. Pero me ayudaste a romper las cadenas. Oh, lo siento. Voy a... Oh, lo siento. Voy a ayudarlo, lo juro. Deja de engañarte. Nunca ayudas a nadie. El veneno no está en ti. Tú eres el veneno. Todo lo que toca, sufre. Deja de huir de mí. ¡Déjeme intentarlo! No quiero nada de ti. Deja de huir de mí. ¡Déjeme intentarlo! No quiero nada de ti. Eres un fracaso. En la vida. El amor. Tu carrera. ¡Sólo traes dolor! ¡No! ¡Deténgase! ¡No me voy a rendir! ¡Por favor, solo hábleme! ¡Puedo ayudarle! ¿Para que puedas tratarlo como a todos los demás? ¿Conteniéndome? ¿Asfixiándome? No. Quiero que mi genio brille por sí solo. El unirio. Te voy, Lider. Tomar notas. Robar ideas. Una rata en mi propio laboratorio. Y yo que te consideraba un amigo. La Atropina Tengo la atropina Ahora necesito mezclar el antídoto Debo volver al laboratorio ¿Sigues aquí? ¡Y casi listo! Lamento arruinar tus planes ¡No te preocupes, araña! ¡Esperan muchas sorpresas! ¡Nos volveremos a destruir! ¡Muy pronto! ¡Cuenta con ello! ¡No hay tiempo que voy a decir! ¡Tengo un malo! ¡Decís a ver!